¡Hola, hola, hola! Esto es Café con Luber y estamos arrancando esta semana, que por suerte es una semana cortita y aprovechenla bien y su feriado incluido porque ya el año que viene no nos quedan ni los feriados, querido, no tenemos sueldo, no tenemos nada, pero encima no tenemos ni feriados. Bueno, fue una semana bastante movidita, hubo varias aprobaciones de leyes, pero fundamentalmente nos preocupan las que no se aprobaron, ¿no? Se aprobó Humedales, pero no se aprobó Camino de Cirga y bueno, fue también una semana movida porque bueno, Mercosur sacó a Venezuela, dejó afuera Venezuela, va a haber presentaciones, pero es un tema de gravedad institucional porque obviamente eso va a complejizar las relaciones en el sur de América Latina y por supuesto también hay situaciones que tienen que ver con las marchas, las movilizaciones que hubo esta semana, los reclamos, estamos en pleno debate en todos los medios de comunicación de los proyectos de ley de ganancias, del oficialismo, de la oposición. Estamos con mensajes bastante complejos por parte del gobierno, estamos a pocos días de que se cumpla un año de la gestión de Mauricio Macri y lo que se puede constatar a lo largo de este año es como una pérdida del valor de la palabra, porque las cosas que se dijeron en campaña quedan en evidencia, no que no se lograron hacer, sino que se hizo todo lo contrario, se dijo que no iba a haber ajuste, hubo ajuste, se dijo, se habló de pobreza cero, se habló de que los trabajadores no iban a pagar ganancias y los proyectos que presenta el Ejecutivo siguen suponiendo que paga ganancias y ahora ya se instaló este discurso de que en las paritarias hay que bajar los costos porque esto es lo que genera y traba la economía, dijeron que no iban a aumentar las tarifas y las tarifas aumentaron, estamos en una semana, dos semanas en las cuales va a haber el segundo aumento o el debate en audiencia pública del segundo aumento de tarifas de gas y de luz y bueno, en la ciudad de Buenos Aires también avanzan varios proyectos de ley de negocios inmobiliarios de fin de año, ahora en este mismo preciso instante están tratando en comisión de manera express dos proyectos de ley cuyas audiencias públicas nos opusimos y sin embargo los van a sacar de manera afirmativa para tratarlos apuradamente el jueves que viene que son una autopista innecesaria, corren la autopista Ilia con el pretexto de la urbanización de la Villa 31, se va a gastar una fortuna, se van a endeudar y sin embargo esto no va a significar demasiados avances en la urbanización. Lo que planteábamos es primero urbanicen y después vemos cómo se hace o qué se hace si hay recursos para correr la autopista, pero primero van a correr la autopista que es un buen negocio para las empresas constructoras, entre otras la de Niki Caputo que es el amigo del presidente y después veremos qué pasa con la urbanización de la Villa 31. Por otro lado, el otro negocio en Ciernes es otra autopista que es el Paseo del Bajo que es una autopista que nosotros entendemos que se va a medio soterrar y que no era del todo el mejor proyecto, en la audiencia pública quedó de manifiesto que había proyectos alternativos y bueno, vamos a tener estas dos mega obras que son audiencias públicas y que sin embargo no tienen demasiada solución porque lo van a hacer contra la voluntad de los vecinos, contra la voluntad de la mayoría de los que hablamos en la audiencia pública y por supuesto esto va a salir igual antes de fin de año, es lo que llamamos el paquete de regalos de fin de año que nos deja el PRO en la ciudad con el acompañamiento lamentablemente de algunos de los que se dicen opositores y votan estos negocios en varios casos. Por supuesto es imprescindible que podamos tener un debate sobre este tema, después buenas noticias, cerraron el zoológico de Mendoza, tenemos circunstancias distintas de temas que están en plena marcha y movilización, entre otras tenemos que fue el día de las personas con discapacidad, estuvimos en la marcha y acompañamos los reclamos de las personas con discapacidad fundamentalmente. El cupo laboral de las personas con discapacidad, que en el Estado es del 4% y no se está cumpliendo y necesitamos que además se aprueben las leyes que están presentadas tanto en Senado como en Diputado para que el cupo de la discapacidad de las personas con discapacidad pueda ser también efectivo en las empresas. En este sentido hay dos proyectos varados, uno que dice el 2% y el otro el 4%, pero para las empresas de más de 100 empleados. Y también estuvimos en la marcha con la gente, fundamentalmente los electrodependientes que van a ir a la audiencia pública, que ni sabían que había audiencia pública, pero van a ir a la audiencia pública de la luz. Vamos a estar hablando de ganancias en un ratito nomás con Mercedes de Alessandro que ya llegó, es economista, feminista y está presentando un nuevo libro, así que gracias Mercedes por llegar a pesar del atascamiento de tránsito ahí en la 9 de julio. Y vamos a estar hablando también con Claudio Boada sobre las audiencias que tenemos esta semana y la semana que viene por los nuevos tarifazos. Sí, 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 escuchaste bien, o sea, todavía no terminamos de pagar el aumento de tarifas anterior y aceptarlo y asimilarlo, que ya viene una nueva audiencia pública porque va a volver a aumentar el gas y la luz y de eso vamos a estar hablando también en un ratito. Vamos a un poquito de música y enseguida venimos con Mercedes. ¡Suscríbete! 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 Dulce, tan dulce, cuero, piel y metal, carmín y charol, cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Cada lágrima de hambre, el más puro, necar, nada más dulce que el deseo en cadenas, cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se pide y se vive, canción animal, canción animal. Más se pide y se vive, canción animal, canción animal. Más se pide y se vive, canción animal, canción animal. Más se pide y se vive, 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 canción animal. Más se vive y se vive Más se vive y se vive Canción animal Canción animal Canción animal Bueno y escuchamos a Soda Stereo Todos acá esperando el séptimo día El 9 de marzo Todos ansiosos los argentinos Para escuchar de vuelta Soda Stereo a pleno Y entonces estamos con Mercedes Alessandro Ella es investigadora, economista, argentina Está viviendo en Estados Unidos Y viene trabajando la temática de la economía Desde la perspectiva de género ¿Por qué no nos contás un poco Por qué la necesidad de pensar la economía Desde las mujeres Y tu libro actual Específicamente a qué temas vas a abordar? Bueno, el libro que salió ahora hace dos días Digamos que estoy presentando Por eso estoy acá de visita Se llama Economía Feminista Y viene de alguna manera A plantear una cosa que está ausente En el debate económico Nosotros todo el tiempo uno está escuchando Discusiones acerca de impuestos De devaluación, de tipo de cambio De inflación, etc. Y las mujeres no aparecen O aparecen como si fuéramos iguales Varones y mujeres En la hora de tratar los problemas económicos Cuando no es así No es así a tal punto Que los temas más básicos Por ejemplo, la desigualdad Esto que sabemos Que hay un pequeño porcentaje De la población Que se lleva la mayor parte De la riqueza que se produce En nuestra sociedad Y la gran mayoría Que son pobres También se ve La desigualdad de género En esto Es decir, por ejemplo No sé, solamente el 10% De los millonarios más grandes Del universo son mujeres Sin embargo, el 70% De los pobres son mujeres ¿No? Con lo cual la desigualdad Está presente Está atravesada Por cuestiones de género Y esto lo podés ver En cada ámbito De la discusión económica Que quieras Desde, no sé El desempleo Que hace poco salieron Las cifras acá en Argentina Y, por ejemplo, no sé Las chicas menores De 29 años Tienen 25% De tasa de desempleo Que es un nivel grandísimo Y es mucho más grande Que los varones de esa edad Con lo cual te da la pauta O te hace preguntar ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están desempleadas? ¿Qué cosas Le obstaculizan a ellas Llegar a lugares de trabajo? Y, bueno, digamos La economía feminista Lo que hace es De alguna manera Enmarcar las discusiones económicas Y tratar de ver Cómo afecta A mujeres, a varones Y, obviamente, también A todas las personas Digamos, porque tenemos Más variedades Dentro de eso La población Travestis Transexuales Lesbianas Gays Etcétera Eso también De alguna manera Bueno, esto nos remonta A un debate Que es clásico En el feminismo Que es el de El trabajo productivo Y el trabajo reproductivo Y cómo se contabiliza O cómo no se contabiliza El trabajo doméstico Como trabajo Decime una cosa ¿Qué avances ha habido En los presupuestos En el mundo En la consideración De las cuentas satélite? Porque hace muchos años Más de 20 o 30 Las feministas Venimos insistiendo En que los gobiernos nacionales Deben incorporar En las variables De la macroeconomía Estos datos Con perspectiva de género Para que también Se contabilice El trabajo doméstico Dentro del PBI O el trabajo Digamos De alguna manera No solo doméstico Sino el trabajo Reproductivo El trabajo Sea que lo hagan Varones o mujeres Pero en general Somos mujeres En las cuentas nacionales Esto que vos decís El trabajo Para que la gente Que no sabe Que es el trabajo Productivo El trabajo reproductivo En general El trabajo reproductivo Es desde el acto De parir y dar a luz Hasta todas las cosas Que uno hace Para que Digamos Para que la mano De obra La fuerza de trabajo Pueda llegar A su empleo Que puede ser Cocinar Limpiar Planchar la ropa Etcétera El trabajo productivo Es el trabajo Que se intercambia Por un salario Cuando uno se hace Como un trabajo remunerado Exacto El trabajo productivo Es el que se hace A cambio de un salario Entonces ¿Qué pasa? Se asume O se ha naturalizado En nuestra sociedad Que el trabajo reproductivo Está a cargo de las mujeres Entonces todos los trabajos Del cuidado Caen sobre la órbita del hogar Y son gratuitos Porque son algo De la naturaleza De la mujer Digamos Venimos con el chip De limpiar el baño Y de barrer De que lo hacemos por amor Que lo hacemos por amor Y el trabajo reproductivo El pago Está a cargo de los varones Entre comillas ¿No? Entonces digamos Que bueno Ahí hay toda una discusión Como decía Recep Majo De incluir El trabajo reproductivo Como algo Que por lo menos Estimar Cuánto tiempo Dedicamos a estas tareas Y qué impacto Tiene en nuestra vida cotidiana Y bueno En algunos países Se avanzó mucho En términos de las estadísticas De juntar Tiene en nuestra vida cotidiana Y bueno Tiene en nuestra vida cotidiana Y bueno Tiene en nuestra vida cotidiana Y bueno Gracias por ver el video.